¡Qué vida! cerveza, en whisky, en vino, sin poder perderme porque estoy perdido la luna refleja tristeza en mis ojos, soy un lunático, sin nombre, un loco el que se quedó sin nada por todo, te la dañas en el brazo, te pina en el codo perdedor con orgullo, vegeta sois insectos, poeta sin lápiz, papel ni textos la mala suerte de perder sin intentos, rodeado de basura, de mierdas e inectos riendo de la muerte, cruzando caminos, mirando a las ánimas cuando las vimos nos reímos de la parca y nos fuimos, sin miedo a la nada, nosotros fluimos correr de nudo por campos eternos, caminando recto, siempre certero ver tu sonrisa es lo que quiero, sacar el animal de dentro, tierno y sincero bailando en la lumbre, quemando recuerdos inciertos acostumbrado al frío, a ser siempre el primero el cielo aburrido, prefiero el invierno, mi cabeza en el videro, y yo solo y me estuve, siempre anduve y sin dar un paso luces apagadas, infinitos pasos no puedo enorgullecerme del fracaso he sentido tal dolor, dame un abrazo despojado, despojado del amor hacia mi mismo enfrentado a la libertad, me quise preso aún no sé cómo has llegado, pero ya te siento quédate a mi lado, conozco un mejor tormento solo es necesario un pequeño intento es dolor insoportable aceptarse muerto no hay vacío como sentir que no siento una vida entera proclamando mi lamento no hay vacío